Pues eso, que buenos días. Ha tenido razón Luis Santo lo que ha dicho, todo ha sido verdad. Pero sobre todo, y es cierto de lo que ha dicho, que sí es de lo que soy realmente es profesora de lengua y literatura en un instituto. En un instituto de cerca de Avilés, al lado de Avilés, en el Concejo de Corvera. El resto, bueno, pues han sido circunstancias en mi vida profesional. O sea, actualmente soy profesora, aunque estoy de licencia a este curso. Mirad, la sesión de hoy, creo que Luisa lo dijo, que se dividía en dos partes, ¿no? Una parte de sensibilización, parte de doce a una y media de análisis. De cómo hacer un análisis o de qué cuestiones tendríamos que mirar para hacer un análisis de diagnóstico en nuestro centro. La primera parte, y aviso, yo sé que aquí hay gente muy formada en temas de género, gente que lleváis mucho tiempo ya, que ya habéis trabajado mucho, pero empezamos de cero, ¿vale?, en esta sesión. Por lo tanto, pido disculpas por si es excesivamente reiterativo ya el tema. Mirad, el tema de igualdad, los planes de igualdad que hay, hay planes de igualdad muy potentes y hay planes de igualdad muy complejos, por ejemplo, como puede ser el de Andalucía. Andalucía tiene un plan de igualdad para educación muy, muy, realmente muy potente. O, por ejemplo, el plan de igualdad que tiene Navarra. Navarra tiene un plan de igualdad muy potente en los centros, tenía, perdón, ahora ya solo queda la resaca de lo que fue el plan de igualdad. Tenía, hasta hace poco, un plan de igualdad muy potente en los centros, sin embargo, muy sencillo en su estructura como plan de igualdad. Que quizás a mí eso fue lo que más me gustó. Es sencillo, no nos caía en los centros como si fuera un ovni que no entendemos muy bien, que antes de empezar tengamos que leer cinco o seis tochos carpetas así inmensas. No, es muy sencillito y a mí es el que me gusta. Pero todavía yo creo que la igualdad es algo muchísimo más sencillo que cualquier plan de igualdad. Porque la igualdad es simplemente una postura ante la vida, es una cuestión ideológica. Y no hablo de ideología política, que a mí eso me importa bien poco, sino de ideología de vida. En un momento determinado todas las personas decidimos dónde nos colocamos en temas de género, dónde nos colocamos en la vida en muchas otras cuestiones, pero en esta cuestión también. Decidimos qué tipo de hombre, qué tipo de mujer quiero ser y por lo tanto decidimos dónde estamos en temas de género. Por eso yo entiendo mucho a simplificar las cosas, quizás también porque soy profe de la ESO y la verdad me encanta poder simplificar y ser esquemática en las explicaciones. No esperéis ninguna explicación académica, yo no soy académica. Y sí, de ejemplos de lo cotidiano, que a mí es lo que más me interesa. Ejemplos del día a día, ejemplos de la vida real y ejemplos que puedan ser significativos para mi alumnado, por un lado, pero también que puedan ser significativos para cualquier persona que pueda querer hacer un análisis de la realidad desde el punto de vista de la perspectiva de género. Por lo tanto, para mí, el tema de la igualdad, el tema de educar para la igualdad, solamente tiene dos objetivos. Nada más que dos objetivos, que además caen de cajón, que son obvios y que realmente diréis, joder, pues para decir esto te podrías haber ahorrado la diapositiva. Pero bueno, quería yo que tuviera así un número potente también de diapositivas la presentación. La primera, desaprender la desigualdad, que me hace gracia ahora el tema de desaprender, porque es un verbo que ahora lo ha puesto de moda, un anuncio y encima es de un banco. O sea, que eso ya es como el colmo. Pero el término desaprender hace muchísimos años ya, que se está utilizando en temas de coeducación, que se está utilizando en cuestiones de igualdad y que se está utilizando en el mundo del feminismo. Tenemos que desaprender la desigualdad y tenemos que aprender la igualdad. Pero esto no es que durante tres meses nos dediquemos a desaprender, quedemos a cero, en desigualdad y ya podemos empezar a aprender la igualdad. A cero no vamos a quedar nunca porque no somos ovnis, porque pertenecemos a una sociedad, porque tenemos una cultura determinada, porque hemos sido educadas y educados además de una determinada forma. Y por lo tanto a cero nunca vamos a quedar. Y no es ese además el objetivo, quedar a cero para empezar a aprender. No, no. La cuestión es ir revisando nuestras propias situaciones, nuestras propias vivencias, muchas veces, y nuestro propio mundo simbólico. El propio, no estoy hablando del alumnado. Estoy hablando del profesorado. Porque nadie, nadie, que no sea referente de igualdad, puede realmente transmitir la igualdad. No es verdad que educación para la igualdad la pueda hacer todo el mundo. No es cierto. No es verdad. Solamente lo podrá hacer aquella persona que haya empezado ya una revisión propia de sus propios esquemas de vida, de sus propias ideas, y de si se mueve o no se mueve en un mundo estereotipado. Que no es para juzgar a nadie, simplemente es la revisión personal. En ese sentido, lo de desaprender la igualdad y aprender la igualdad, yo sí que me he dado cuenta, quizás, y como autocrítica, que una de las cosas que metimos la pata desde la coeducación, y que de hecho la coeducación no se ha generalizado de manera global en los centros educativos, eso es obvio, creo que una de las cuestiones en las que metimos la pata fue el exceso de ánimo y optimismo. Y me explico. Cuando empezamos con los temas de coeducación, yo recuerdo que empezábamos con unas fuerzas, pero tremendas, ¿cómo van cambiando los cuerpos también? Y las fuerzas, ¿eh? Pero bueno, empezábamos con mucha fuerza. ¿Y qué hicimos? Intentamos entrar en las aulas y en todos los sitios directamente con aprender la igualdad. Es decir, yo ya entraba en el aula directamente con, venga, oye el tema, mujeres astrónomas, venga, y directamente en el claustro levantaba la mano y exijo un uso no sexista del lenguaje, pero tan ancha que me quedaba, ¿eh? Luego mucho más delgada me quedaba cuando recibía los golpes de todos los lados del claustro. Claro, ¿qué pasó con tanto ánimo y optimismo? ¿Qué pasó entrando directamente con cuestiones de aprender la igualdad? Que nos chocamos contra los muros de la desigualdad aprendida por la gente que teníamos delante, bien sea el alumnado o bien sea el propio profesorado, la consejería o el ministro, ¿eh? Que también da muestras de vez en cuando de desigualdad. Entonces, te encontrabas con un muro infranqueable, porque no habías hecho la cocción anterior, no habías preparado el terreno, por decirlo de alguna manera, para que la gente aceptara nuevos esquemas o aceptara nuevos conceptos o aceptara nuevas formas de ver la vida. Y la gente lo ha tomado como un ataque, un ataque a su propia vida, a sus propios esquemas. Por lo tanto, yo como docente tendré que tener muy claro cuando llevo la igualdad al aula, cuando intento llevar temas de igualdad, intentar equilibrar las actividades de desaprender y de aprender, intentar llevar un equilibrio, intentar antes, además, hacer que el terreno esté preparado para temas de igualdad. Y para eso tengo que hacer con el alumnado todas las cuestiones de desaprender lo aprendido anteriormente, de analizar, de debatir, de reflexionar. Por lo tanto, no estoy hablando ya de que la educación para la igualdad sea una asignatura como otra cualquiera. No es una asignatura. Yo no voy a ir a echar un rollo como el que os estoy echando ahora mismo con el alumnado, sino que tendré que ir a descubrir qué piensa mi alumnado para después poder planificar actividades de desaprendizaje de eso y poder ir incluyendo también actividades de aprender la igualdad. Por eso creo que es tan importante tener en cuenta estos dos objetivos. porque en cada actividad, en cada proyecto en el que me meta, en cada cosa que quiera llevar a la aula, tengo que tener bien claro qué actividades son de desaprender y cuáles de aprender para tener un equilibrio como profesora, como docente. No es que vaya a decirles, ahora desaprendemos, ahora aprendemos. No, no, eso es cosa mía. Pero yo sí tengo que llevar un equilibrio. Porque si no, o bien nos quedamos aquí para siempre y nos quedamos en el diagnóstico, en el análisis y no pasamos a la acción realmente, o bien al revés. Vamos con el aprender la igualdad directamente y nos chocamos contra un muro. Vamos con el aprender.